No creo en el perro ni gato, me dejé aguantar ese gato No creo en el perro ni gato, me dejé aguantar ese gato No creo en el perro ni gato, me dejé aguantar ese gato No creo en el perro ni gato, me dejé aguantar ese gato No creo en el perro ni gato, me dejé aguantar ese gato